Todo empieza en una junta del parque y Benson pide ayuda para conseguir fondos. ¿Pero qué le pasa a la casa? Eso es lo que le pasa a la casa. ¿Alguien tiene una idea para reunir fondos y cubrir esos costos? Les dice que el que tenga la mejor idea tendrá un día libre y Mordekai y Rigby se emocionan. Mordekai y Rigby le dicen que pueden hacer una fusión de cine en el cementerio. Oye Benson, no. ¿Podría? Por favor Benson, solo escúchanos. Bueno, ¿qué sugieren? ¿Exhibamos una película de terror? Sí, en el cementerio abandonado. ¿Sugieren exhibir una película de terror ahí? Sí. Benson acepta la idea y ellos van por una película. El dueño del local les dice una sugerencia y ellos la aceptan. Todos empiezan a realizar los arreglos y la publicidad funciona y se llena el lugar. No puedo creerlo. ¿Realmente lo lograron? Yo sigo creyendo que debemos hacer competencias. Si esta noche fracasa, y sé que así será, traje mi equipo de deportes como plan B. Empieza la función pero Mordekai asusta por accidente a Rigby y tira a la cámara. Oye, ¿por qué hiciste eso? No pensé que te asustarías así. Por andar apurados, ponen mal la cinta y tira un rayo de radioactivo y revive a los muertos del cementerio. Se dan cuenta que aparecieron zombies y agarran el equipo de musculoso para pelear y llegan los demás a ayudar. Aparece un zombie jefe y Skips pelea contra él, pero pierde de un solo golpe. Mordekai y Rigby se suben al carrito y le estrellan el carrito para derrotarlo. Venzo les dice que lo disfrutó y que todo fue un éxito. Y finalmente...